Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os propongo un delicioso pan de ajo casero con mucho queso. Es una receta de picoteo que queda buenísima y estoy segura de que gustará a todos, así que no os la podéis perder. Vamos a comenzar echando en un recipiente grande el agua templada, que tendremos que tener a una temperatura de entre 35 y 40 grados aproximadamente. También añadimos los 5 gramos de levadura seca de panadero y un poco de azúcar. Si utilizáis levadura fresca serían 15 gramos en lugar de 5. Mezclamos bien con una cuchara hasta que todo se integre. Una vez listo, reservamos durante un par de minutos. Mientras tanto, en otro recipiente mezclamos la harina junto con la sal. De esta manera la sal no estará en contacto directo con la levadura cuando amasemos y evitaremos que la estropee. Echamos la harina en el recipiente con el agua y la levadura. A continuación añadimos el aceite de oliva, aunque si no tenéis de oliva, puede ser el que utilicéis habitualmente en casa. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes de la masa en el recipiente, solo tendríamos que mezclarlo todo. Primero lo haremos con una cuchara de madera hasta que la harina absorba todo el agua. Y después utilizaremos las manos para comenzar a amasar. Lo podemos hacer en el propio recipiente para no manchar nada más o encima de la mesa extendiendo un poco de harina sobre ella. Amasar es muy simple, solo es plegar la masa sobre sí misma y presionar. Al principio se nos pegará un poco con las manos pero es completamente normal y se pegará menos a medida que la vayamos amasando. Amasamos durante 5 minutos o hasta que deje de pegarse en las manos. Una vez que tengamos la masa lista, formamos una bola con ella y la devolvemos al recipiente. Tapamos con un paño y dejamos que la levadura haga su trabajo durante aproximadamente una hora en un lugar cálido de la casa. Pasada una hora, la masa habrá doblado su volumen. Ponemos un papel de horno en la encimera y colocamos sobre él la masa. La estiramos con las manos o con un rodillo. Os aconsejo no estirarla demasiado para que el pan quede más gordito. Podéis darle la forma que queráis, yo la voy a dejar más o menos rectangular. Una vez estirada, pasamos a preparar lo que dará el sabor a nuestro pan de ajo. Llevamos la mantequilla a berretir en el microondas durante unos pocos segundos y cuando esté fundida la vertemos dentro de un recipiente junto con el queso crema y un diente de ajo grande machacado. Aunque si os gusta un sabor más intenso a ajo, podéis agregar uno más. Revolvemos bien hasta conseguir una mezcla homogénea. Una vez que la tengamos lista, embadurnamos con ella toda la superficie de la masa. A continuación espolvoreamos por encima pimienta negra recién molida al gusto. Ahora le toca el turno al queso. Cubrimos con una generosa cantidad de queso mozzarella rallado. Yo estoy utilizando una mezcla gruesa y fina. También añadimos queso parmesano en polvo o rallado muy fino. Y por último añadimos un poco de orégano. Lo ponemos sobre la bandeja del horno y lo llevamos al horno que tenemos que tener precalentado a 200 grados Celsius. Lo colocamos a media altura y horneamos hasta que veamos que los bordes del pan estén doraditos. Serán sobre unos 10 o 15 minutos. Y ya tendríamos listo nuestro pan de ajo casero con extra de queso. Es una receta fantástica como entrante o aperitivo. Y os recomiendo que la hagáis porque siempre que se la preparo a mi familia y amigos, quieren que se la vuelva a hacer. Si te ha gustado esta receta de pan de ajo, dale a me gusta, déjame tu comentario y comparte en tus redes sociales para que tus familiares y amigos sepan hacerla. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!